El lugar de la vida de los santos en la vida espiritual. De Iedon Monje Damasceno. 1. El significado de la vida de los santos. Para comenzar a comprender la importancia de la vida de los santos para nuestra vida espiritual, creo que no podemos recurrir a una fuente mejor ni más completa que la introducción de San Justino Popovich a su propia compilación de la vida de los santos. San Justino, teólogo, no vio ninguna dicotomía entre la vida de los santos y los escritos teológicos de la iglesia. Para él, como para la iglesia, la teología y la vida de los santos forman un todo. Llamó las vidas de los santos teología experiencial o teología dogmática picada, y las vio y escribió sobre ellas de una manera teológica. Asimismo, consideró los escritos teológicos como una expresión de la experiencia de la vida de la gracia en la iglesia, y no solo como un ejercicio intelectual, abstracto o polémico, como ve San Justino la vida de los santos teológicamente. En el centro de todo el pensamiento de San Justino, está la visión tantrópica, el hecho de que Dios se hizo hombre en Jesucristo, uniendo la naturaleza humana con la naturaleza divina. El hecho del Dios hombre, el tantropos, es el eje del universo, es la realidad según la cual todo lo demás debe ser visto, ya sea la naturaleza de la iglesia o los problemas y cuestiones de la vida cotidiana. Así, cuando San Justino mide a la vida de los santos, lo hace a la luz del Dios hombre. La vida real y verdadera, la vida eterna en Dios, solo fue posible con la encarnación, la muerte y la resurrección del Salvador, y esta vida es la vida de los santos. San Justino vio la vida de los santos como testimonio de una vida, la vida en Cristo. San Justino escribió, que son los cristianos. Los cristianos son portadores de Cristo y, en virtud de esto, son portadores y poseedores de la vida eterna. Los santos son los cristianos más perfectos, porque han sido santificados para el grado más alto con los podvis de santa fe en el Cristo resucitado y eternamente viviente, y ninguna muerte tiene poder sobre ellos. Su vida es enteramente la vida de Cristo, y su pensamiento es enteramente el pensamiento de Cristo, y su percepción es la percepción de Cristo. Todo lo que tienen es primero de Cristo y luego de ellos. En ellos no hay nada de ellos mismos, sino totalmente y en todo el Señor Cristo. Los santos viven en Cristo, pero Cristo también vive en ellos a través de sus divinas energías, su gracia, y donde está Cristo, también está el Padre y el Espíritu Santo. Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, y en otra parte dice, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él, Juan 15, 4, 14, 23. Así, San Justino se atreve a decir que la vida de los santos no solo da testimonio de la vida en Cristo, incluso se puede decir que es la continuación de la vida de Cristo en la tierra. La vida de los santos, dice San Justino, no es otra cosa que la vida del Señor Cristo, repetida en cada santo en mayor o menor grado en esta aquella forma, más precisamente, es la vida del el Señor Cristo continuó a través de los santos, la vida del Dios encarnado en el Logos, el Dios hombre Jesucristo que se hizo hombre. Esto es algo asombroso que dice San Justino, cuando leemos vidas de los santos, estamos leyendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto en sí mismo debería ser suficiente para convencernos de la importancia de llenar nuestras almas con la vida de los santos. San Justino también dice que las vidas de los santos son una continuación de los hechos de los apóstoles. ¿Qué son los hechos de los apóstoles? Él pide. Son los actos de Cristo, que los santos apóstoles hacen por el poder de Cristo, o mejor aún, los hacen por Cristo que está en ellos y actúa por ellos. ¿Y qué son las vidas de los santos? No son más que una especie de continuación de los hechos de los apóstoles. En ellos se encuentra el mismo evangelio, la misma vida, la misma verdad, la misma justicia, el mismo amor, la misma fe, la misma eternidad, el mismo poder de lo alto, el mismo Dios y Señor. Porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy siempre, Hebreos 13, 8, lo mismo para todos los pueblos de todos los tiempos, distribuyendo los mismos dones y las mismas energías divinas a todos los que creen en él. Con estas palabras de San Justino ante nosotros, bien podríamos preguntarnos si la vida espiritual ortodoxa es incluso posible sin el testimonio de las vidas de los santos. La respuesta a esto, creo, debe ser no. La verdadera vida espiritual comienza cuando vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros, aquí mismo en esta tierra. Y las vidas de los santos nos dan testimonio de que la vida de Cristo en la tierra no terminó con su ascensión al cielo, ni con el martirio de sus apóstoles. Su vida continúa hasta el día de hoy en su iglesia, y se ve más brillantemente en sus santos. Y nosotros también, en nuestra propia vida espiritual, debemos entrar en esa vida continua e interminable. Recientemente hablé con un sacerdote ortodoxo que se había convertido a la ortodoxa del protestantismo. Me dijo que, cuando fue recibido en la iglesia, el sacerdote oficiante le dijo, nunca serás verdaderamente ortodoxo sin leer vidas de los santos. Más tarde, cuando él mismo se convirtió en sacerdote, descubrió que las personas más piadosas de las iglesias son las que leen la vida de los santos, y que quienes más progresan en la vida espiritual son las que leen la vida de los santos. La fe ortodoxa no es, ante todo, de la cabeza. Primero que nada, es del corazón, se siente y creído por el corazón. A través de la vida de los santos, desarrollamos un corazón ortodoxo. El cofundador de nuestro monasterio, el padre Seraphim Rose, enfatizó constantemente esta ortodoxia del corazón, especialmente en sus escritos y discursos al final de su vida, y con frecuencia se refirió a vidas de los santos como un medio para desarrollar esto. 2. ¿Cómo aprovechar la vida de los santos? Habiendo examinado la importancia y el significado de la vida de los santos, veamos ahora las diversas formas en que podemos utilizarlas en nuestra vida espiritual. Primero, miramos a los santos como nuestro ejemplo. Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo, y Cor. 11, 1, nos dicen los santos junto con el santo apóstol Pablo. Como cristianos, queremos crecer en la semejanza de Cristo, para que esa semejanza brille en nosotros. Para que esto suceda, debemos mirar a menudo a los santos para ver esa semejanza brillante, debemos buscar en ellos ejemplos reales y prácticos de cómo vivir. San Basilio al Grande da esta analogía, así como los pintores, al trabajar a partir de modelos, miran constantemente a su ejemplar y así se esfuerzan por transferir la expresión del original a su propio arte, así también el que está ansioso por perfeccionarse en todo tipo de virtudes debe contemplar las vidas de los santos como sobre estatuas, por así decirlo, que se mueven y actúan, y deben hacer suya su excelencia por imitación. En segundo lugar, debemos considerar a los santos como nuestros amigos celestiales, como nuestros hermanos y hermanas en la fe y como nuestros preceptores. Leemos sobre ellos no como personas que están muertas, sino como personas que están vivas. Y esto es incluso más inmediato que simplemente leer una biografía sobre alguien que todavía está vivo. Digamos que estamos leyendo la biografía de algún personaje vivo famoso. Mientras lo leemos, tal vez soñemos con tal vez algún día conocer a esta persona, o tal vez escribirle una carta y que realmente le llegue, e incluso recibir una respuesta de él, a pesar de que es tan famoso que miles de la gente probablemente le esté escribiendo. Leer la vida de los santos nos ofrece mucho más que esto, porque los santos están vivos en Dios y no están limitados por el tiempo y el espacio de la misma manera que nosotros. Podemos dirigirnos a ellos en oración de inmediato y en cualquier momento, incluso en medio de la lectura de sus vidas. Y nos escucharán. Además de nuestras oraciones privadas para ellos, la iglesia nos ofrece muchas otras formas de comunicarnos con ellos como nuestros amigos y honrarlos como nuestros preceptores. Cantamos su troparia, veneramos sus iconos, les realizamos servicios y con la bendición de nuestro obispo incluso podemos componer servicios en su honor. A medida que leemos la vida de los santos cada día, descubriremos poco a poco a aquellos santos por quienes nuestro corazón está conmovido. Se convertirán en nuestros amigos más cercanos, aquellos a quienes rezamos sobre todo, aquellos en quienes confiamos nuestras alegrías y tristezas. Como escribe Archimandrita Emilianos, actual abad del santo monasterio de Simonos Petras en el monte Atos, estos amigos cercanos serán los guías de nuestra elección y un gran consuelo para nosotros a lo largo del camino estrecho y angosto que conduce a Cristo. No solos en el camino o en la lucha. Tenemos con nosotros a nuestra madre, la Santísima Madre de Dios, nuestro ángel de la guarda, el santo cuyo nombre llevamos, y aquellos amigos cercanos que hemos elegido entre la gran multitud de santos. Que están delante del Cordero, Apocalipsis 7, 9, cuando tropecemos en el pecado, ellos nos resucitarán, cuando nos veamos tentados a perder la esperanza, nos recordarán que han sufrido por Cristo antes que nosotros, y más que nosotros, y que ahora son los poseedores de un gozo sin fin. Así, en el pedregoso camino de la vida presente, estos santos compañeros nos permitirán vislumbrar la luz de la resurrección. Busquemos, entonces, en la vida de los santos, a estos amigos cercanos, y con todos los santos caminemos hacia Cristo. San Justino Popovich, como hemos dicho, llamó las vidas de los santos teología dogmática picada. Los santos son pruebas e ilustraciones de la realidad de Cristo, de su obra salvadora de redención. Los santos son seres humanos transformados, prueba positiva de que las personas son redimidas, purificadas, iluminadas, transformadas y recreadas por Jesucristo. San Justino también llama a las vidas de los santos ética picada. Son encarnaciones de la vida de la virtud divina que solo es posible en Jesucristo. Son encarnaciones de la vida de gracia en la iglesia, a través de los santos sacramentos, a través del cuerpo vivificante y la sangre del Señor. Padre Serafim Rose, una vez aconsejó a un escritor ortodoxo en ciernes que hiciera uso de vidas de los santos como teología dogmática aplicada y como ética picada. Padre Serafim dijo que, cuando se escribe sobre un tema espiritual, se debe tratar no sólo de discutirlo en abstracto, sino de dar ejemplos vivos de las vidas de los santos. Padre Serafim le escribió a su compañero escritor ortodoxo. Si tengo alguna sugerencia para sus artículos futuros, sería simplemente para tener en cuenta la vida de los santos. En su artículo, hay un punto que sería más contundente por referencias a la vida del autor de las citas, que es un santo. Citas a San Juan de Kronstadt sobre el amor, pero no es simplemente un gran santo ortodoxo de este siglo, es una encarnación del amor del que habla. 3. Un ejemplo de cómo aprovechar la vida de los santos. Ahora intentaré implementar el consejo del padre Serafim aquí. Al hablar de cómo hacer uso de la vida de los santos, daré el ejemplo de un santo que hizo uso de ellas en un grado asombroso. Este es el padre mentor de Serafim, y obispo que bendijo el establecimiento de nuestra hermandad, San Juan Máximovich, arzobispo de Sanga y San Francisco. El arzobispo John nació como Mishael Máximovich en la ciudad de Jarkov, en el sur de Rusia, en 1896. De niño coleccionaba libros religiosos e históricos y, sobre todo, le encantaba leer vidas de los santos. Siendo el hijo mayor, tuvo una gran influencia en sus cuatro hermanos y una hermana, quienes conocieron la vida de los santos a través de él. Cuando tenía 11 años, Mishael fue enviado al Cuerpo de Cadetes de Pultava, Academia Militar. Cuando se graduó en 1914, deseaba asistir a la Academia Teológica de Kiev. Sin embargo, sus padres insistieron en que asistiera a la Facultad de Derecho de Jarkov, por obediencia a ellos, abandonó su propio deseo y comenzó a prepararse para una carrera en Derecho. Fue durante sus años universitarios cuando la educación ortodoxa y la perspectiva que Mishael había recibido en su infancia llegaron a la madurez. El joven Mishael vio el sentido de esta educación. Vio que las vidas de los santos, en particular, contienen una sabiduría profunda que no es percibida por quienes las leen superficialmente, y que el conocimiento adecuado de las vidas de los santos es más importante que cualquier curso universitario. Y así fue, como notaron sus compañeros de clase, que Mishael pasó más tiempo leyendo la vida de los santos que asistiendo a conferencias académicas, aunque también le fue muy bien en sus estudios universitarios. Se podría decir que estudió a los santos ortodoxos precisamente a nivel universitario, asimiló su visión del mundo y su orientación hacia la vida, y estudió la variedad de su actividad y trabajos ascéticos y la práctica de la oración. Llegó a amarlos con todo su corazón, fue profundamente penetrado por su espíritu y comenzó a vivir como ellos. Muchos años después, durante el sermón que pronunció cuando fue consagrado obispo, dijo, mientras estudiaba las ciencias mundanas, profundicé aún más en el estudio de la ciencia de las ciencias, en el estudio de la vida espiritual. En 1921, mientras la guerra civil rusa estaba en su apogeo, Mishael, que entonces tenía 24 años, fue evacuado con toda su familia a Belgrado. Allí ingresó en la Universidad de Belgrado, de la que se graduó en 1925 en la Facultad de Teología. Un año más tarde fue consurado monje en Serbia y se le dio el nombre de Juan, en honor a su propio pariente lejano, San Juan Máximo Vide Tobolsk. Durante el mismo año fue ordenado hiero monje. Durante cinco años, Iedomondion fue profesor y tutor en el seminario de San Juan el teólogo en Vitol, Serbia. La ciudad de Vitol estaba en la diócesis de Ori, y en ese momento el obispo gobernante de esta diócesis era otro futuro santo, San Nicolai Belimirovich. San Nicolás valoraba y amaba al joven Iedomondion y ejercía una influencia beneficiosa sobre él. Más de una vez se le escuchó decir, si deseas ver a un santo vivo, ve a Vitol con el padre John. Uno de los seminaristas que estaba en el seminario de Vitol en ese momento recuerda, Monseñor Nicolai visitaba con frecuencia el seminario y hablaba con profesores y estudiantes. Para nosotros, su encuentro con el padre John fue inusual. Después de postraciones mutuas, hubo una inusitada cordialidad una vez, antes de despedirse, el obispo Nicolai se dirigió a un pequeño grupo de estudiantes, de los cuales yo era uno, con estas palabras, niños, escuchen al padre John, él es un ángel de Dios en forma humana, nosotros mismos nos convencimos de que esta era la caracterización correcta de él. Su vida era angelical, se puede decir con razón que pertenecía más al cielo que a la tierra. Su mansedumbre y humildad eran como las que se registran en las vidas de los mayores asfetas y desiertos. Habitantes. En ese momento, de hecho se había hecho evidente que el padre John era un hombre completamente extraordinario. Fueron sus propios estudiantes quienes descubrieron por primera vez la que quizás fue su mayor hazaña de asfetismo. Al principio se dieron cuenta de que se quedaba despierto mucho después de que todos los demás se hubieran acostado, recorría los dormitorios por la noche y recogía las mantas que se habían caído y cubría a los que dormían desprevenidos, haciendo la señal de la cruz sobre ellos. Finalmente se descubrió que apenas dormía y nunca en una cama, permitiéndose solo una hora o dos cada noche de incómodo descanso en posición sentada, o inclinado en el suelo rezando ante íconos. Años después, él mismo admitió que desde que tomó los votos monásticos no había dormido acostado en una cama. Esta práctica ascética es muy rara, sin embargo, no es desconocido en la traición ortodoxa de las vidas de los santos. En el siglo IV, un ángel le dijo a San Paco Mío el Grande de Egipto que hiciera que sus monjes siguieran esta práctica. En 1934, el padre John fue consagrado obispo en la iglesia rusa en Belgrado y fue asignado a la diócesis de Shanghái en China. Lo primero que hizo en Shanghái fue restaurar la unidad de la iglesia, estableciendo contacto con los serbios, griegos y ucranianos. Prestó especial atención a la educación religiosa. Participó activamente en actividades caritativas, especialmente después de ver las circunstancias de necesidad en las que se encontraba la mayoría de su rebaño, refugiados de la Unión Soviética. Organizó un hogar para huérfanos e hijos de padres necesitados. Él mismo reunió a niños enfermos y hambrientos de las calles y callejones oscuros de los barrios bajos de Shanghái, niños rusos, niñas chinos y otros. El orfanato albergaba hasta un centenar de niños a la vez, y unos 3500 en total. Pronto se hizo evidente para su nuevo rebaño que el arzobispo John era un gran asceta. El núcleo de su ascetismo fue la oración y el ayuno. Comía una vez al día a las 11 de la noche. Durante la primera y última semana de la gran cuaresma no comió nada, y durante el resto de esta y la cuaresma de Navidad solo comió pan del altar. Las noches las pasaba normalmente en oración, y cuando finalmente se agotaba, ponía la cabeza en el suelo y se robaba unas horas de sueño cerca del amanecer. Entonces se supo que el arzobispo John no solo era un hombre justo y una asceta, sino que también estaba tan cerca de Dios que estaba dotado del don de la clarividencia y era un gran hacedor de milagros. Hay muchos, muchos relatos de primera mano tanto de su clarividencia como de su obra de milagros, que muestran que es igual a los grandes santos de la antigüedad. En más de una ocasión, se le vio rodeado por la luz increada de la deificación mientras rezaba. En 1949, los comunistas se apoderaron de China. El arzobispo John se vio obligado a evacuar su rebaño, incluido todo su orfanato. Llevó a 5000 refugiados a campamentos en Filipinas. Él mismo fue a Washington, de fe para llevar a su gente a Estados Unidos. Se cambió la legislación y casi todo el campamento llegó al nuevo mundo, gracias a St. John. Más tarde fue destinado a Europa Occidental y luego a San Francisco, donde reposó en 1966. Quizás lo más notable de la vida de San Juan, es que manifestó en sí mismo tantos tipos diferentes de santidad. Era como si, a través del intenso estudio de la vida de los santos que había emprendido en sus primeros años, hubiera interiorizado y hecho suyo todo el reino de la santidad ortodoxa, en todas sus variadas formas. Fue un verdadero estudiante de los santos, uno que buscó seguir sus pasos, y así seguir los pasos de Cristo. Al vivir como los santos, se convirtió en uno de ellos, veamos algunas de las diversas formas de santidad que se pueden ver en el arzobispo John, 1. Fue ante todo un gran asceta en la traición de los santos ascéticos y monásticos de la antigüedad, como San Macario el Grande, San Paco Mio el Grande y otros. 2. Era un clarividente lector de corazones, y alguien que podía identificar y nombrar a personas que nunca había visto antes. 3. Iluminado por la gracia de Dios, pudo escuchar y responder a los pensamientos de las personas antes de que los expresaran. También predijo el futuro, incluido el momento de su propia muerte. De esta manera, estaba muy en la traición de los grandes ancianos monásticos del pasado, especialmente los ancianos rusos clarividentes como los del monasterio de Otina. 3. Fue limosnero en la traición de San Filaret el limosnero, San Juan limosnero, etc. Hemos visto cómo se sacrificó por los niños huérfanos, entrando en peligrosos barrios bajos y casas de prostitución para rescatar a los niños de hambre o entornos insalubres. Constantemente estaba dando y trabajando para ayudar a los necesitados. Él mismo vestía ropa de la tela china más barata. A menudo iba descalzo, a veces después de haber regalado sus sandalias a algún pobre. 4. Fue un jerarca y teólogo, un escritor y apologista de la iglesia que defendió a la iglesia contra el error, muy en la traición de San Atanasio el Grande, San Gregorio el teólogo y otros. Además de sus numerosos sermones publicados, ricos en contenido teológico, escribió valiosos tratados teológicos para defender las enseñanzas ortodoxas tradicionales que estaban siendo socavadas en los tiempos modernos. Una de estas obras, en la que presenta la enseñanza ortodoxa sobre la Madre de Dios en contraste con las distorsiones protestantes y católicas romanas, ha sido publicada en inglés. También escribió un extenso ensayo señalando las falacias de la enseñanza moderna de la sociología. 5. Fue apóstol, evangelista y misionero a nuevas tierras, en la traición de los santos, Firilo y Metodio, San Naum de Ori y otros. Cuando estuvo en Europa Occidental, trabajó duro para establecer iglesias ortodoxas indígenas en Francia y los Países Bajos, iglesias formadas por los pueblos nativos de estas tierras que se habían convertido a la fe ortodoxa. Entendió que la iglesia ortodoxa es universal y dijo que el evangelio ortodoxo de Cristo debe extenderse por todo el mundo. Más tarde, cuando llegó a América, instituyó liturgias inglesas además de liturgias eslavas, en una catedral que solo había conocido liturgias eslavas. Ayudó y apoyó a nuestra recién iniciada hermandad San Hermann, que se dedicó a llevar la ortodoxia al mundo de habla inglesa. 6. Fue sanador y hacedor de milagros, en la traición de San Martín de Tours, San Nicolás de Mira en Licia y otros. A través de sus oraciones, curó a personas de casi todas las enfermedades imaginables, y continúa haciéndolo después de su reposo. 7. Fue un pastor amoroso y abnegado, en la traición de San Juan de Cronstadt y todos los demás jerarcas y sacerdotes santos de las épocas pasadas. Tan grande fue su amor que todos sintieron que él o ella era su favorito. Estaba rebosante de amor abnegado por su rebaño, y también por aquellos fuera de su rebaño, como una mujer judía moribunda quien de repente curó con las palabras Cristo ha resucitado. 8. Fue un libertador de su pueblo del cautiverio, en la traición de San Moisés el Dios vidente. Como hemos visto, sacó a 5.000 creyentes ortodoxos de la China al comunista y los llevó a la libertad en Estados Unidos. 9. Finalmente, fue hasta cierto punto un tonto por Cristo en la traición de San Andrés el tonto por Cristo y otros. No podía ser un tonto por Cristo en el pleno sentido del término, ya que eso comprometería la dignidad de su cargo jerárquico. Y, sin embargo, en muchas ocasiones hizo cosas que estaban en desacuerdo con las ideas del mundo, y así provocó la censura de la gente que no le veía por lo que era, un hombre de Dios. Fue criticado, por ejemplo, por servir descalzo y por llevar una mitra de cartón plegable que le habían hecho con mucho cariño a sus huérfanos. Ahora hemos visto nueve tipos diferentes de santidad manifestada en este santo, San Juan de Sanga y San Francisco. 9 tipos de los que había aprendido a través de su estudio de las vidas de los santos. Lo que dice al geógrafo contemporáneo Constantino Cabarno sobre los santos modernos en general se aplica perfectamente a San Juan, los santos modernos admiran e imitan a los más antiguos, siguen de cerca su ejemplo, estudian su enseñanza con atención y, lo que es extremadamente significativo, lo confirman. Los de los santos modernos que escriben o predican amplifican e ilustran la enseñanza de los santos más antiguos y la relacionan con las realidades modernas. 4. Acuérdate de los santos de Dios. No se debe pensar que, después de sus años de formación en el cuerpo de cadetes y en la Universidad de Belgrado, San Juan terminó su estudio profundo de la vida de los santos. Todo lo contrario, continuó aprendiendo sobre los santos hasta el momento de su reposo. San Juan creía que, en cualquier tierra que se encontrara un cristiano ortodoxo, era su responsabilidad venerar orar a sus santos nacionales y locales. Dondequiera que iba San Juan, Rusia, Serbia, China, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Túnez, Estados Unidos, investigaba las vidas de los santos ortodoxos locales. Fue a las iglesias que albergaban sus reliquias, realizó servicios en su honor y pidió a los sacerdotes ortodoxos que hicieran lo mismo. Al final de su vida, su conocimiento de los santos ortodoxos, tanto occidentales como orientales, parecía ilimitado. Aquí hay una historia que ilustra el amor de San Juan por los santos, y cómo hizo todo lo posible para aprender sobre ellos y venerarlos. Uno de los hijos espirituales de San Juan fue Archimandrita Spiridon, quien más tarde se convirtió en el padre confesor de nuestro monasterio en la década de 1970. Como es San Juan, el padre Spiridon nació en Rusia, pero fue a Serbia después de la Revolución Rusa. Conoció a San Juan desde muy joven, cuando San Juan todavía estudiaba en la Universidad de Belgrado. Cuando Serbia cayó ante los comunistas, el padre Spiridon y muchos de sus compañeros rusos se establecieron en la frontera de Italia y Serbia, en un campo de refugiados en la ciudad italiana de Trieste. Padre Spiridon fue ordenado sacerdote en 1951 y fue asignado como pastor de la iglesia del campamento en Trieste. En este momento, San Juan acababa de ser asignado como obispo de Europa Occidental, por lo que visitaría al padre Spiridon y su rebaño en el campo de refugiados de Trieste. Cuando San Juan llegó al lugar donde el padre Spiridon sirvió, ya estaba completamente informado sobre los primeros santos occidentales de Trieste, como justo el mártir, por quien la ciudad se había llamado originalmente Justinópolis, San Sergio el mártir y San Fugifer, el primer obispo de Trieste. Al descubrir que no se había hecho nada para venerar a los santos locales, el arzobispo John se sintió decepcionado. Padre Spiridon dijo más tarde como se arrepintió de no haberlo pensado antes. Nadie había hecho tal cosa, los santos de Trieste habían sido olvidados en gran medida, y fue San Juan quien restauró su veneración local. Antes de hacer cualquier otra cosa en Trieste, tomó al padre Spiridon a las reliquias de los santos, investido de un epitrachelion y un pequeño homoforion. Con un incensario y una cruz en la mano descendería a las criptas debajo de las catedrales donde, según sus largas listas de información, habían sido enterrados los santos. Cantaba tropare y con taquia escritas en trozos de papel que sacaba de los bolsillos, implorando a los santos que intercedieran por la ciudad. Y solo entonces iría a celebrar los servicios con el padre en la iglesia del campamento de Spiridon. Como el padre Spiridon recordó que San John actuó como si los antiguos santos locales estuvieran presentes dondequiera que caminara. Antes de salir de Trieste, se puso en contacto con el clero católico romano local, obteniendo de ellos varios permisos para que la iglesia ortodoxa de Trieste tuviera libre acceso a las reliquias y lugares de los santos. Luego le dio al padre Spiridon instrucciones estrictas sobre cómo conmemorar a los santos, cómo debe llevar a sus feligreses a los santuarios de todos los santos locales en sus días festivos, venerarlos, cantarles servicios, etc. San Juan dijo que no se deben realizar servicios sin primero dirigirse a estos santos locales, y que no se deben realizar liturgias sin antes conmemorarlos en la proscomedia. Mientras estuvo en Europa Occidental, San Juan recopiló las vidas e íconos de los santos ortodoxos de muchos países de Europa Occidental, que vivieron antes de la época del cisma de la iglesia latina. Dado que la mayoría de estos santos no se incluyeron en ningún calendario ortodoxo de santos, San Juan compiló una lista de estos santos con información sobre sus vidas y la envió a su sínodo de obispos para su inclusión en el calendario ortodoxo. Como era un apóstol de Cristo, San Juan llamó a cada santo local que conoció para que proporcionara ayuda celestial en la evangelización de nuevas tierras. Como arzobispo de San Francisco, llamó a todos los santos de América, incluido el más local de todos los santos, el nativo americano San Pedro Alalent, quien fue martirizado en California. El arzobispo John tenía una devoción especialmente grande por San Hermán de Alaska, como patrón de la misión ortodoxa estadounidense. Buscó la canonización de San Hermán, y esto ocurrió cuatro años después del reposo de San Juan, en 1970. El 28 de junio de 1966, San Dion llegó a la librería ortodoxa en San Francisco que había sido iniciada con su bendición por nuestra hermandad San Hermán. Después de bendecir la tienda y la sala de impresión con el ícono, procedió a hablar con los hermanos sobre los santos de varios países. Como el padre Serafim Rowe recordó más tarde, prometió darnos una lista de santos romanos canonizados y discípulos de Paisius Belikovsky. Mencionó haber compilado, cuando estaba en Frank, Francia, una lista de santos occidentales anteriores al cisma, que presentó al santo sinodo, en particular, San Dion Máximovich, habló con los hermanos en la tienda sobre San Albán, el primer mártir de Gran Bretaña. De su pequeña carpeta sacó una breve vida del santo, junto con una postal de una catedral gótica en la ciudad de San Albán, Inglaterra. San Dion, miró a los hermanos a los ojos para ver si entendían el punto. San Albán, como la mayoría de los santos de Europa Occidental, no estaba en el calendario ortodoxo, y San Juan les estaba haciendo saber que debía ser venerado por los cristianos ortodoxos, especialmente en los países de habla inglesa. Este resultó ser el último contacto de San Dion con la tienda, y nuestra hermandad mientras vivía en esta tierra. Cuatro días después reposó en Seatle. Este, entonces, es el testimonio de San Juan de nuestra hermandad, y creo que para todos los cristianos ortodoxos, recordar a los santos de Dios. El mismo San Juan escribió hermosas palabras sobre los santos. Estas palabras expresan bien lo que él vio como la esencia de la santidad, así como el modelo de su propia vida. La santidad no es simplemente justicia, escribió San Juan, por lo que los justos merecen el disfrute de la bienaventuranza en el reino de Dios, sino que es una justicia tal que los hombres están llenos de la gracia de Dios hasta el punto que fluye de ellos sobre aquellos que se asocian con ellos. Grande es su bienaventuranza, proviene de la experiencia personal de la gloria de Dios. Al estar llenos también de amor por los hombres, que proviene del amor de Dios, responden a las necesidades de los hombres y ante su súplica parecen también como intercesores y defensores de ellos ante Dios. 5. El llamado a la santidad. Al recordar a los santos de Dios según el testamento de San Juan, debemos recordar siempre, como él lo hizo, que cada uno de nosotros está llamado a ser santo. Los santos, dice San Justino Popovich, son los cristianos más perfectos, que han sido santificados al más alto grados. Los santos, dice San Juan Máximovich, son aquellos que muestran en sí mismos una altura de justicia y están llenos de la gracia de Dios hasta tal punto que fluye de ellos hacia quienes los rodean. Tanto San Justino como San Juan dicen lo mismo. Los santos son seres humanos deificados, que están llenos de la gracia, de las energías increadas de Dios y que viven la vida divino humana de Cristo en la iglesia. Todo cristiano ortodoxo participa en cierta medida de esta vida divino humana. San Justino Popovich escribe, la vida de Cristo continúa a través de todas las edades. Todo cristiano es del mismo cuerpo que Cristo, y es cristiano porque vive la vida divino humana de este cuerpo de Cristo como su célula orgánica. La vida según el Evangelio, la vida santa, la vida divina, que es la vida natural y normal de los cristianos. Para los cristianos, según su vocación, son santos. Llegar a ser completamente santos, tanto en alma como en cuerpo, esa es nuestra vocación. Esto no es un milagro, sino la norma, la regla de la fe. Habiéndose unido espiritualmente y por gracia al santo, el Señor Cristo, con la ayuda de la fe, los cristianos mismos reciben de él las energías santas para que puedan llevar una vida santa. Es nuestra tarea como cristianos, entonces, adquirir cada vez más esta vida divina humana, profundizar cada vez más en ella, crecer cada vez más en la semejanza de Cristo, ser llenos cada vez más de su gracia. Punto quizás nunca adquiriremos tal gracia como la que se vio en San Nicolás de Mira en Licia, San Saba de Serbia, San Serafín de Sarov, San Nectarios de Pentápolis, o San Juan de Sanga y San Francisco, pero nosotros están llamados a crecer hacia tal medida desbordante de gracia. Si tenemos mucho más por recorrer en la vida espiritual, no estamos solos, incluso los santos más grandes tenían que ir más lejos. La santificación admite grados, explica Constantín Ecavarnos. La santificación o perfección de un ser humano alcanzada incluso en teosis, deificación, no es completa durante esta vida. Es una perfección inconclusa, como la llamas San Juan Clímaco en la escala del divino ascenso. Además, la perfección espiritual o la santidad ni siquiera está completa en el otro mundo, crece sin cesar en la vida por venir. San Simeón el nuevo teólogo, él mismo un ser humano deificado, escribe sobre esto, a través de una clara revelación desde arriba. Los santos saben que de hecho su perfección es infinita, que su progreso en la gloria será eterno, que en ellos habrá sea un aumento continuo en el resplandor divino, y que nunca se producirá el fin de su progreso. 6. Supera la duda y el desánimo. Los santos de Dios, mártires y ascetas, hacedores de milagros y apóstoles, realmente lograron esas grandes hazañas sobre las que leemos en sus vidas. Si tenemos dudas subyacentes con respecto a la veracidad de estos relatos, debemos familiarizarnos más a fondo con las vidas de los santos que vivieron en tiempos cercanos a los nuestros, santos como el arzobispo Ión de Sanga y San Francisco, para que al ver lo que es posible en nuestros propios tiempos a través del poder de Cristo, podemos creer en lo que ocurrió a través de ese mismo poder en el pasado remoto. San Nicodemo del Monte Sagrado, en su introducción al nuevo martirologio, discute esto en relación con los nuevos mártires de la iglesia, la antigüedad del período durante el cual vivieron los primeros santos, el largo tiempo que ha transcurrido desde entonces hasta el presente, puede causar en algunos, si no incredulidad, al menos algunas dudas. Es decir, uno puede preguntarse cómo los humanos, que por naturaleza son débiles y tímidos, soportaron tantas y espantosas torturas. Pero estos nuevos mártires de Cristo, habiendo actuado con valentía en la escena reciente del mundo, arrancan de los corazones de los cristianos todos dudan y vacilan, y les implantan o renuevan una fe inquebrantable en los viejos mártires. Así como el alimento nuevo fortalece todos los cuerpos debilitados por el hambre, y la nueva lluvia hace que los árboles secos por la sequía florezcan nuevamente, para que estos nuevos mártires fortalezcan y renueven a los débiles, a los marchitos, la antigua fe de los cristianos de hoy. Lo que dice San Nicodemo sobre la relevancia de los nuevos mártires para los cristianos ortodoxos contemporáneos puede, por supuesto, aplicarse a todas las demás órdenes de santos modernos, jerarcas, misioneros, monásticos, etc. Incluso si no tenemos dudas sobre la veracidad de las vidas de los santos, podemos encontrarnos con otro escollo, el desánimo porque sus hazañas de ascetismo y fe están más allá de nosotros. Si alguna vez experimentamos esto, debemos orar por más humildad. Como dice el archimandrita a Emilianos de Simónos Petras, leer sobre las hazañas de los santos desánima sólo a los orgullosos que confían en sus propias fuerzas. Para los humildes es una oportunidad de ver sus propias debilidades, llorar por su insuficiencia e implorar la ayuda de Dios. San Juan Clímaco nos dice, el hombre que se desespera de sí mismo cuando se entera de las virtudes sobrenaturales de los santos es de lo más irrazonable. Al contrario, los santos te enseñan sobre todo una de dos cosas, o te incitan a la anulación por su santo valor, o te llevarán por el camino de la humildad tres veces santa al profundo desprecio de ti mismo y a la realización de tu debilidad inherente. Al estudiar la vida de los santos, la humildad es ser nuestra salvaguarda. Necesitamos aplicar sobriamente lo que leemos a nuestras propias condiciones y circunstancias, dándonos cuenta de nuestra propia enfermedad, sin pensar demasiado en nosotros mismos, sin soñar con hazañas ascéticas que realmente están más allá de nosotros. Como el padre Seraphim Roux solía decir, debemos tomar la vida espiritual paso a paso, y no esperar dar un gran salto hacia la santidad. Sin embargo, al mismo tiempo, no debemos ponernos excusas, como si de alguna manera estuviéramos separados de los santos por un abismo eternamente infranqueable. Los santos son nuestros compañeros cristianos ortodoxos. Los santos han vivido, y siguen viviendo, la misma vida en la iglesia que nosotros vivimos. Son pecadores como nosotros, pero han llevado los frutos del arrepentimiento y han sido transfigurados por Cristo. Son más perfectos que nosotros, pero estamos llamados a buscar su perfección inconclusa mientras Dios nos da fuerzas. Que San Justino Popovich sea una guía para nosotros en la comprensión del significado teológico de la vida de los santos, y que San Juan Máximovich sea un ejemplo para nosotros de cómo hacernos de la vida de los santos en nuestra propia vida espiritual. Los santos se llaman estrellas en el firmamento espiritual. Que nosotros, recordando a los santos de Dios, también comencemos a brillar en ese firmamento. Y al hacer de los santos nuestros amigos y perceptores ahora, que podamos tenerlos como nuestros compañeros celestiales en el reino de de los santos. Amén.